Buenos días amigas y amigos, voy a hacer un, este, ahora, unos hígados encebollados, aquí tengo un kilo de hígados encebollados, no, todavía, no, un kilo de hígados y aquí tengo sal, tengo pimienta y como van a ser hígados encebollados, sí, aquí está la cebolla, es una cebolla y media hecha en, así como se dice, en círculos, bueno, casi la mayoría, ya dije de la pimienta no hay la sal tengo cuatro, cuatro ajos y de pimienta, ya saben que yo no tengo, que pimienta molida, nada, mira esta es la cantidad que voy a poner, se me cayó una y voy a poner cuatro ajitos para condimentar junto, este, con la sal, este, el, el hígado y recuerden, el hígado siempre tiene que estar fresquecito ahorita lo acaba de traer mi esposo, yo no sé si estará fresco o no, pero ya lo voy a hacer porque sí el hígado se deja mucho tiempo, sabe horrible, bueno, toda, todo, todo, todo lo que vayas a guisar siempre tiene que ser fresco porque si no es fresco igual, sabe feo, muy, muy feo ya no tienen el mismo sabor y esto es para los amantes del hígado al que le guste el hígado, al que no, pues ni modo que se aguanten, a ver mi video y vamos a poner los cuatro ajitos aquí en el, este, y los vamos a moler en el molcajete con sal, ya le puse la sal ahí, aquí anda y aquí vamos a meter todo recuerden, vamos a llevar pimienta y este, ajo y sal al gusto, eh aquí vamos a poner todo y aquí lo vamos a poner a la cacerola con suficiente suficiente aceite yo ya lo tengo ahí, ya está calentando pero para esto primero voy a poner una poquita de cebolla y de ahí voy a poner el hígado a cocer ya por último vamos a poner a la cebolla y ya está, miren bien molido mi, este y ya pondré el hígado miren, aquí están los pedacitos de hígado bueno y este trataremos de que se integre bien todo bien, bien, bien integrado miren, poniendo de poco a poco y si vemos que hace falta sal le pondremos después más más sal y de esta forma si a ti no te gustan los hígados te encantarán también los puedes hacer simplemente con pura sal nada más le ponen sal y ya están tus hígaritos no es necesario que le pongas este la pimienta ahora que si le quieres agregar más ingredientes pues le agregas y ya tengo mis chiles en el también asándose ya lo puso mi esposo él va a hacer la salsa nada más que a él no le gusta salir en el video le da vergüenza luego le digo habla de algo no le da vergüenza tiene pena pero a ver si ahorita aunque se hagan a ver sus manos donde va a estar haciendo el este la salsa a él le sabe bien le sale la salsa súper deliciosa sabrosa por eso cada vez que guiso luego le digo tú te toca hacer la salsa y ya puse todo y así de sabroso así me están quedando mis jitomates y los chiles y vemos si ya está la ya está y hasta la cacerola ahora vamos a estar poniéndolo los hígaros bueno pondremos ahora el hígarito le doy chaparrita me queda ahí un poquito este como le diré así de la alta a lo que no te queda se van a ir poniendo así y así vamos a ir poniendo todo el miguelo, ya cuando lo volteemos entonces vamos a poner la cebolla así la vamos a ir apremorando pues hay uno que cambia bien así, con tiritas, primero tenemos que ponerlo en el aceite para que resbale y podamos cambiarla de lugar porque a veces las cacerolas, hay cacerolas que pegan todo lo que vais a cocinar y así y de rico me va a quedar mi hígado este mollado entonces vamos a ir poniendo la cebolla entonces vamos a ir poniendo la cebolla y así 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 miren ya cuando se esposa vamos a poner la cebollita encima así como está aquí volteadito ahí lo vamos a poner y así y así y así y así y así y así Cuando veamos que ya no le sale sangrita, mira como aquí, aquí, espero logren ver, aquí está saliendo la sangre, esto tiene que decir que todavía no está cocido, esta ya está un poquito, ya no le sale nada, pero le vamos a dar, otra vez la vamos a voltear del otro lado, la vamos a hacer pasar de la otra cara, no sé cómo se pueda decir, vamos a voltear así, ya cuando veamos que ya no sale sangre, vamos a poner la cebolla, que forma tan práctica de cocinar, tiraditos en cebolla, bueno, esta es la primera, se puede decir, la mitad del hígado, ahorita vamos a... a poner la otra parte, y como logran ver ya está la primera capa de, de este, como se puede decir la última, acá tengo los otros, ahora vamos a poner la cebolla, porque la podemos poner así también, capa de cebolla encima, y así, y vamos a dejar la otra para poner la otra capa, así, ahora estamos, vamos a poner así, como que, bueno, ya está un poco, como que los tapamos, y así, y bajamos el fuego, ¿eh?, a fuego mínimo, y ahí, ahora volvemos a poner el otro, distribuimos bien la cebollita, por lo pronto lo vamos a dejar ahí unos, ¿qué?, unos dos minutos, vamos a tapar, y ya después vamos a revolver todo, 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 todo de aquí, y этого, y así se hacen unos hígados encebollados, ahora vamos a tapar, vamos a usar la tapa, vamos a la tapa, ahora taparemos y ahí están, dos minutos y volteamos todo y ya pasaron unos minutos ahora vamos a voltear a voltear o a revolver para que se integre bien la cebollita y suelte todo su juguito en el hígado y como es un kilo recuerden cuanto le puse le puse dos cebollas y media cebollas moradas puedes poner también la cebolla blanca la cebolla de tu preferencia no pasa nada si vemos que hace falta sal probamos y le ponemos otra poquita y vamos a meter salecita así y revolvemos no se puede con esta vamos a revolver con esta así la cuchara y así están quedando y gastando el río muy sabroso muy delicioso y probaremos para ver lo que puede pasar y volveremos a tapar otro ratito ya otros dos minutos y apagaremos y ya van a estar nuestros hígaditos y así quedaron mis hígados encebollados no te pierdas el video amiga y amigos ahí te voy a dejar y está la lluvia hasta pronto listo